¡Esa! Sonido Norte Y con sentimiento para las chicas solteras ¡Vamos! ¡Arriba, arriba los corazones, arriba! ¡Arriba, arriba los corazones, arriba, arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Enganchando! ¡A dónde está el champuca, ahí a dónde está el champuca, ahí no va! ¡Arriba, arriba! Y con sentimiento para todos los amigos chaqueños ¡Arriba, arriba! ¡Arriba los corazones, arriba los corazones, arriba, arriba! ¡Puta y taco, puta y taco! ¡Pilla es igual, pilla es igual! ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba, arriba los corazones, arriba, arriba! ¡Pipo! ¡Para todos, para todos, para todos ustedes, vamos! Enganchando, vamos a enganchar, vamos a enganchar, vamos a enganchar las palmas ¡Arriba, arriba los corazones, arriba, arriba! ¡Arriba los corazones, arriba, arriba! ¡Ya se vienen los cantaditos para todos los amigos, ya se vienen, ya se vienen, vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba la joda, arriba la joda! ¡Aguante, Papa Moreno! Para los amigos asadores Saludos especiales para todos Enganchando, vamos Arriba el zambuque Arriba el zambuque ¡Ey, no! Arriba, 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 arriba ¡Arriba los corazones! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Un saludito en orden ahora! ¡Salito Nortes! ¡Está amplificando en vivo! ¡Arriba los corazones! ¡Al amigo José Luis Vera! ¡El saludo especial para él! ¡Vámonos! ¡Arriba los corazones! ¡Arriba los corazones! ¡Vamos! ¡Sigue la joda! ¡Sigue la joda! ¡Sigue la joda! ¡Vamos Dani! ¡Vamos Dani! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ey, dos, cuatro corazones! ¡Esto, cuatro corazones! ¡Esto, cuatro corazones! ¡Vamos! ¡Vivo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la joda! ¡Arriba la joda! ¡Arriba la joda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Para los colegas músicos! ¡El saludo especial para los changos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Fuerte los aplausos para los bailarines! ¡Muchas gracias a los amigos de Stintulbares! Bueno, estamos llegándose aquí para compartir con todos los amigos de Stintulbares. Vamos a hacer unos cantaditos que tenemos por ahí. Vamos a ir cambiando un poco el repertorio de los amigos. Distintulbares que han llegado. Para los amigos de Charata Chaco, los amigos de El Palmar. Distintulbares que están presentes aquí en esta hermosa noche. Muchas gracias a los amigos de Sonido Norte. El amigo Reinaldo, a toda la gente de la comisión. Gracias por confiar en esta banda. Junca Sosa y su banda de Sacha y Santiago Lesteros. Cuando quieran, lo más maestro para todos los amigos. Y quiero ver el Zapu Gaya, todos los changos, los changos solteros. Las chicas solteras también en esta hermosa noche. Maestro, cuando quieran, no va. Quiero ver el Zapu Gaya, no va. ¡Vamos! ¡Arriba el Zapu Gaya! ¡Vamos! 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 ¡Y con sentimiento! ¡Lo vamos! ¡Salud a los amigos! Me duele el alma que no esté conmigo Te amo en silencio y este mi castigo Le pido adiós al cielo y las edreñas Que no me aleje y nunca más Y por las noches Sofro en silencio Esta amargura de este cruel amor Ya no consigo calmar mis penas Indridriando de este cruel amor Y por las noches Sofro en silencio Esta amargura de este cruel amor Ya no consigo calmar mis penas Indridriando de este cruel amor ¡Que siga, que siga, que siga, que siga! ¡Vamos! 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 ¡Arriba los corazones! ¡Arriba los corazones! ¡En vivo! ¡Para todos! ¡Para los amigos chagueños de salud especial! ¡En vivo! ¡Para todos! ¡Para todos! ¡Muchacha, chacha, chacha! ¡Vamos, vamos! ¡Pilla ciguana! ¡Pilla ciguana! ¡Esa! ¡Apretadito mejor se baila la cosa! ¡A nuestros amigos chagueños! ¡El saludo especial para todos! ¡Vamos! ¡Ahora el amigo Chavo Díaz está presente! ¡El saludo especial para todos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sigue la jola! ¡Sigue la jola! ¡Oh! ¡Jojo! ¡No más! ¡Arriba los corazones! ¡Arriba la jola! ¡Arriba la jola! ¡Sí, señor! ¡Arriba nomás! ¡Jojo! ¡Jojo! ¡Vamos! ¡Arriba los corazones! ¡Ese es el castillo para todos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Este hermoso Chapa Pé! Palmas, 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 hola Arriba, arriba, arriba Bien pegadito, bien pegadito, vamos Puta y taco, puta y taco Y que es igual, y que es igual La banda de Lucas Sosa sonando para todos los amigos Aguante, aguante Sachayo, aguante Sachayo Amplificando Sonido Norte Para los amigos de Sonido Norte, salud especial Arriba, abajo, corazones, vamos Arriba a la joda, arriba a la joda, arriba a la joda Venga, Chanda Arriba, arriba a los amigos de Sonido Norte ¡Esa! Sigue la joda, sigue la joda, sigue la joda Para los amigos de Pinedo, está presente, salud especial Aló, 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 aló Para los amigos de Sonido Norte, vamos a escalar Estoy pensando en ti En aquel día, en aquel día que te perdí Y si dieras saber dónde estás Y si un día volverás a mí Te llevo en mi pereza mi atleta Y no puedo olvidarme de ti Extraño cada momento Y no puedo seguir así Paso la noche llorando Que ha perrado a mi soledad Te juro que yo lo intento No puedo olvidarte, mi amor Extraño cada momento Y no puedo seguir así Arriba, arriba a los amigos de Sonido Norte Arriba, arriba a los amigos de Sonido Norte ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Sigue la joda, sigue la joda Y con sentimiento para los amigos Arriba Chaco, arriba Chaco, vamos Para los amigos de Cargabriel Torres Desgambre, sétenos Para los chavos Sigue la joda, sigue la joda Arriba, vamos Engachando, engachando, activo Arriba la joda, salimos Vamos, palma, 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 palma Joda, joda Aguante el sonido norte Aguante el sonido norte Vamos Sí, señor, arriba los corazones Ya se viene el tema madre para todos los amigos Ya se viene el tema madre URT los aplausos para los amigos chaqueños, los amigos bailarines Le vamos saludando a los amigos de Virgen de Itatí y también a los amigos organizadores Gracias por confiar en la banda de Lucas Sosa y su banda de Sachayo Para todas las madres también que nos estaban solicitando los chavos aquí atrás del escenario También el tema musical madre Para aquellas madres que hoy nos están perdiendo el cielo, nos están alumbrando con mucho respeto Va a sonar la banda de Lucas Sosa Para todos ustedes, para todos mis amigos Y las palmas, palmas, joda, joda Quiero ver a las palmitas arriba Joda, joda, joda Para todas las madres Y hoy nos están alumbrando con mucho respeto Cantamos, cantamos Y con sentimiento, van a dos Cantamos aquí, sí Madre A ti te debo la vida Y yo con mis alegrías Herida Lola Que siempre me alumbrando En el baile de ti de mi vida Herida Lucero Que siempre me alumbrando En el baile de ti de mi vida Herida Mamá Somos tus hijos que conozcan Querida Mamá Y gracias por tantito cariño Por tantita ternura Herida Mamá Y gracias por tantito cariño Por tantita ternura Herida Herida Mamá Y arriba Y arriba la joda Arriba la joda Oh, oh, oh Vamos Joda, joda, joda Y los pibos Para todos Arriba Muchas gracias a los amigos Gracias, gracias Con sentimiento Amor Y se cantamos Mi madre A ti A ti Te debo La vida Arriba Y yo Con la misa Alegría Herida Mamá Luna Que siempre me alumbrando En el Pa' y me pide a vivir Herida Mamá Lucero Que siempre me alumbrando En el Pa' y me pide a vivir Herida Mamá Somos tus hijos Que conozcan Querida Mamá Y gracias Amor Y damme Tu cariño Y damme Tener Y ahora Venida Mamá Lucero Que siempre me alumbrando Si a mí Que conozcamos Querida Mamá Y gracias Amor Y damme Tu cariño Y damme Tener Y ahora Venida Mamá Para todos Arriba Amigos El saludo especial Para todos Los amigos Aguante Aguante Los amigos Chaqueños Y consentimiento Para todos Para todos Los hijos De Boscan Vamos 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 Para los hijos De River Donde están Los aplausos Para los amigos Bueno Bueno Como le están pasando Los amigos Hay hinchas de Boca En esta noche Están los hinchas de Boca Los hinchas de River Donde están A ver Levantando la mano Los hinchas de River Los amigos Cervecero Donde están Los chamos Que están Tomando un poco De vino Por ahí También Que están atrás De escenario Saludos especial Para todos Los amigos De distinto lugar Y también Que están presente Vamos a este tema Musical Para todos Los amigos De distinto lugar Que están presente El tema Condena de amor Vamos Cuando quieran Vamos maestro Para todos Los románticos Que comienza a girar En vivo Lucas Sosa Y su banda Chavo Misera Vamos Y las palmas Quiero ver Esa Pucay Vamos Coda 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 Un domingo Por la tarde En la senda Me encontraba Digo Un amigo Vivo Que mi novia Se besaba Para oír Esta rodicia Yo lloré Mi triste Queja Ahora perejo Lo que sabe Dando mi pena La reja Cuando bellas De la iglesia Muy feliz Estén casando Y yo en mi calabozo Díte me estaré Por acá Cuando bellas Estén poniendo Los zapatos De charol A mi me darán poniendo Cuatro claves De la iglesia Cuando bellas De la iglesia Muy feliz Estén casando Y yo en mi calabozo Díte me estaré Marcando En la hora De la muerte Llorarán En los lindos ojos Mi tumba De la cubierta De la milla Y de la broja Mi tumba De la cubierta De la milla Y de la broja Si señor Así está pasando La banda De Lucas Sosa Nosotros seguimos A ver maestro Para toda la gente Y suena Vamos Viva palma Fuerza Fuerza Vamos Vamos Arriba la joda Arriba la joda Y con sentimiento Van a dos Arriba la joda Oh Oh Se murió Al violinista Mariachi El más viejo Que había De la orquesta Y ya lloraron Todos tus amigos Y hasta el viernes Donde tuvo Sus pasos Y ya lloraron Las ancianas Que fueron En su día En su día De poquicia Hace un llamada Y ya lo llevo En las copas Que hacía Y hasta el viernes A ver Él me abrigaba Pero cuenta Que noche De luna Un violín Va sonando A lo lejos Pero escucha Que aquellos Que saben Es el alma Borracha De luna Y las palmas Las palmas Y con sentimiento Arriba los corazones Vamos Arriba Pampa Moreno Vamos El pico Arriba los corazones Para nuestro chofer El amigo Moreno Avante Sanchayo La familia Coronel Especialmente Cantamos Y dice Se murió Se murió El violinista Mariachi El más viejo Que había De la orjeza Y ya lloraron Todos tus amigos Y ya serviendo De tu voz Sus pasos Ya lloraron Las ancianas Que fueron En su tiempo Quizás Sus llamadas Y ya no lleva Las copas Que hacía De ser viejo A ver Ebre Y agarrar Pero cuenta Que noche De luna Un violín Va sonando A lo lejos Pero escuchen Que aquellos Que saben Es el alma Borracha De viejo Pero cuenta Que noche De luna Un violín Va sonando A lo lejos Y aseguran Que aquellos Que saben Es el alma Borracha De viejo Y nos vamos A un descanso Nos vamos A un descanso Gracias Gracias El Saboteiro ¿Dónde está El Saboteiro? Dibuje Dibuje Y hay que apretarla En la noche Apoye 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 No más Vamos Marchandida Y arriba Clarita Cuando baila Esa 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 Perita Blanca De fin Vamos A bailar Rubia Dibuje Y enganchamos, maldito, enganchamos Y esto es lo que dice ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplificado, aplificado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! Y el sonido está con Chaco De hecho lugar, que albergó a gente de otros parajes Y de pago de cristantes, llegaron buscando paz Hoy llaman a este lugar, la colonia simplemente Y los vientos de esta gente, en honor a sus mayores Adelante, adelante esta noche Y así estaremos presentes ¡El sapuca, ay el sapuca! ¡Ay no! 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 ¡¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza! a visitar a mi padre, ay que tristeza me dio, lo vi tan cansado y viejo, de su figura acordada, al verme tan viejo yo, ya con su voz temblorosa, me dijo que si lloró a su señor es para mí, el viernes que tú has regresado, que Dios te ha dado el regalo, de tanto le pedí, mi fuerza ya se acabaron, los años ya me ganaron, en mi cara también existí, soy enfermo y cansado, pero a tenerte a mi lado, ya puedo morir y perdí, mi fuerza ya se acabaron, los años ya me ganaron, en mi cara también existí, estoy enfermo y cansado, pero a tenerte a mi lado, ya puedo morir y perdí, uno de los grandes éxitos, que la verdad hay que tener corazón para cantarlo, cantarlo es una cosa y vivirla otra, la verdad con mucho sentimiento para todos ustedes, este es el estilo de este joven artista, que recorre los caminos del Chaco, y también de su querida provincia, de Santiago del Estero, de Salta, y por supuesto, es una bendición de Dios. Todos mis hijos volaron, como las aves buscan ruido, en donde vivir mejor, aquí me quedé esperando, mi madre murió rezando, dando de tu bendición, ella me espera en el cielo, en mi deseo me anhelo, que Dios te alejó, que Dios te alejó, que Dios te alejó, que vengan todos mis hijos, que vengan antes que me muer, que sí poderlos ver, mi fuerza ya se acabaron, los años ya me ganaron, en mi cara también existí, estoy temprano y cansado, estoy temprano y cansado, pero a tenerte a mi lado, ya puedo morir, mi fuerza ya se acabaron, estoy temprano y cansado, estoy temprano y cansado, estoy temprano y cansado, pero a tenerte a mi lado, ya puedo morir, mi fuerza ya se acabaron, y alegría verlo, de alegría verlo, de tu pibes, en el que le gusta, el estilo, de Luchito, eh, la verdad, que si a los niños, a los niños les entra, esta música en el corazón, estamos todos salados, eh. Se murió el violinista Mariachi, el más viejo que había de la orquesta Ya lloraron todos tus amigos, ya salvieron todos sus pasos Ya lloraron los cielos de fuego, en su tiempo quizás su llamada Ya no lleva las copas que hacían, y hasta el viejo que ven en mi brigada Pero no puede ser que noche de luna, un violino estorando a lo lejos Ya se escucha que aquellos que saben, es el alma borracha de viejo Pero cuenta que noche de luna, un violino estorando a lo lejos Ya se escucha que aquellos que saben, es el alma borracha de viejo Se murió el violinista Mariachi, el más viejo que había de la orquesta Ya lloraron todos tus amigos, ya salvieron todos sus pasos Ya lloraron las cielas que fueron, en su tiempo quizás su llamada Ya no lleva las copas que hacían, y hasta el viejo que ven en mi brigada Pero cuenta que noche de luna, un violino estorando a lo lejos Ya se escucha que aquellos que saben, es el alma borracha de viejo Pero cuenta que noche de luna, un violino estorando a lo lejos Seguro que aquellos que saben, es el alma borracha de viejo De la fiesta, es el alma borracha de viejo ¡Los vendencinos! ¡Los vendencinos! ¡Los vendencinos! ¡Los vendencinos! ¡Los vendencinos! ¡Arriba, arriba! ¡Esa, vamos! ¡Y dos lentillos! ¡Puta alta! ¡Puta alta! ¡Pil es igual! ¡Pil es igual! ¡Aprende a mí lo mejor es el baile de la cosa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y arriba su corazón! ¡Aquí se amamos todos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tuta alta! ¡Tuta alta! ¡Arriba, Chango! ¡Este es el estilo! ¡Y el santuareño! ¡Pero cómo suena, maestro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡ Los dan solicitando el tema de condena de amor, los amigos Con un sol tirador de lona y lazos a malearlo Y por ser del litoral de la cuna de los Zampucay Al chamamén zapatrado Dejadme tranquilo, Juancho No molestes, me lo ruego Porque si te tengo un putazo Vas a salir a los altos Como rey con el tiroteo ¡Dónde está el Zampucay, dónde está el Zampucay! ¡Dónde está el Zampucay, dónde está el Zampucay! ¡El saludo es que sale por el amigo Enzo, sale! ¡Aguante, sonido, norte! ¡Vamos! ¡Y se viene Mario! ¡Se viene Marito Marlonal y su banda! ¡Esa! ¡Quiero ver el Zampucay, quiero ver el Zampucay ¡Arriba las dos, arriba las dos, arriba las dos, arriba las dos ¡Jum, jum, jum, jum! ¡Para nuestro chofer, el amigo Moreno! ¡Aguante, Sachayo, aguante, Sachayo! ¡Aguante, Sachayo, aguante, 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 Sachayo, aguante Están dormidas cantadas ¡Eso es mujer! ¡Eso es mujer! ¡Arriba los amigos chaqueños! ¡Gracias, gracias! ¡Aprete, chaco, aprete! ¡Y esto ya acaba! ¡Sonido Norte!